Lorenzo Robles Tomás Bebía como el condenado Pensaba que en este mundo El solo estaba amargado Lorenzo Robles Tomás Se rumoraba en el pueblo Que el diablo se apareció Con todos quería pelear Pero con Florencio no Florencio Robles peleaba El día 7 de julio Le vino a avisar el tuerto Que a su novia la casaba Con el más rico del pueblo Florencio Robles lloraba Estaba en plena bola Cuando Florencio llegó Les atravesó el caballo Y a la novia se llevó Florencio Robles ganaba Con tu cabeza decía A la mujer que adoraba Con la pistola en la mano A ver quién se arranaba Florencio Robles retaba Como alba que lleva el diablo Se fue con rumbo a la sierra Pero al llegar al abismo Se nos tragaba la tierra Florencio y ella moría A levantar a los cuerpos Ella parecía dormida Abraza a la de Florencio Le había entregado su vida Florencio y ella reía